Buenos días, señores. Ya estoy aquí con la mejor, con la única, con la inigualable, con mi queridísima Rosina. Claro que sí. Te enseña en la cocina. Inigualable. Rosina, te enseña en la cocina. En bien y de buenas. En bien y de buenas. Mira, aquí, aquí estamos ya friando. Ya estamos en la cocina. Puse un poquito de aceite y la cebolla a citronar. ¿Qué es a citronar? Para citronar es que se vuelva blanquita, transparente, porque ese es el sabor que se le va a dar a nuestras hermosas y sabrosas burritas. ¿Qué sigue después? Vamos a ponerle la chuleta ahumada. La vamos a poner en cuadritos. Aquí ya la tenemos. A darle una ligera... Es chuleta ahumada, ¿verdad? Es chuleta ahumada y la vamos a revolver a que se caliente un poquito. A que quede muy rico. ¡Ay, Rosina, qué delicia! Riquísimo. Y le vamos a agregar un poco de... Un poco de pimiento rojo. ¿Sale? Pimiento rojo. Este pimiento rojo es para que le dé un poquito de color. Aquí no le vamos a poner ni le vamos a agregar sal, porque acuérdense, ya es un poquito saladita. Entonces, lo único que vamos a ponerle, pimiento amarillo. Ay, ¿me dejas ayudarte a qué hago? Yo quiero ayudarte. Ahora, ¿qué le vamos a poner aquí? Dale una movidita. Maestra, quiero preguntarle algo, porque yo ya sabe que vivo ahí solo. Es bien preguntón, ¿eh? Pero quiero saber, ¿dónde puede... La chuleta ahumada, ¿la puedo conseguir en los supers o ya me voy a la carnicería? En los supers, en la carnicería, con su carnicero, únicamente le quitan el huesito y a picarla. Como es una carne ya procesada, entonces va a quedar muy rica, va a ser fácil de que se cocine y fácil de que se la coma toda la familia. Ya huele delicioso esto. Y le vamos a poner un poquito de sazonador de pollo. De Norte Suiza, ¿no? Ahí está. Ahí está, la mueves. Y aquí ya tenemos nuestras tortillitas de harina. Un huesito. Ya se me pasó un huesito. Sí. Y este... Vamos a calentar. Oye, lo que hicimos la semana pasada, mi querida Rosina, también, a la gente le encantó y me ha estado preguntando que dónde pueden ver la receta y todo. Es muy sencillo, ¿verdad? ¿Dónde la pueden ver? Sí, sencillísimo, en la casa de Rosina. Ahí métanse a mi página y van a ver. Qué rica, rica está. A mí también me estuvieron llamando mucho y sobre todo Neni San de Aguascalientes. Ya saben. ¿Y qué en Aguascalientes son bien seguidores de nosotros? Me encanta mi amigo de Aguascalientes. Escríbanos, por favor, a toda mi gente de todos lados. Un WhatsApp no nos cuesta, hombre. Mándenos un WhatsApp, saludemos. Y mande la foto de su papá el viernes para conocerlo y para una foto con su papá. ¿Poco no? Y que él se sienta a gusto y vamos haciéndole estas burritas. Lo vamos a hacer con tortilla de harina normal. Ok. Pero este tipo de burritas son del norte. Pero existe Augusto en el norte. Otra vez, ya me lo coche. Ay, Rosina, es que está bien. Oye, es que este alumno, bueno. Pero lo queremos, lo queremos. Y hoy no me dio beso. No, si cómo no, desde temprano entré al estudio. Sí, lo veo. Ah, sí, tú saludé, Rosina. Vine a abrazarte directamente. A ver, entonces, ¿tortilla? Tortilla. Pero les voy a platicar que hay una tortilla en Sonora que se llama tortilla para burro sobaquera. Ah, caray. Así, así, medio raro, medio raro la tortilla. Porque son tortillas que miden de 60 a 70 centímetros de lado a lado. ¿Por qué le llaman sobaquera? Porque es un arte que yo he estado ahí, aprender a hacer esas tortillas. ¿Sabes que la mueven de la mano hasta el hombro? Y son unas tortillas que no se les rompen. Yo traté de hacerla como 50 veces y siempre se me rompía. Es la facilidad y sobre todo el lugar donde proviene este riquísimo guisado, bocado. Lo que ustedes gusten. Pero las adoptamos al lugar que quieran. Aquí le puse chuleta ahumada. Pero igual la puedes hacer de bistec, de chorizo, de carnitas, de carne al pastor. Les voy a enseñar a hacer una carne al pastor que es deliciosa. Aquí ya está listo todo. Oye, ¿aquí qué más le vamos a poner a esto? Nada. ¿Nada? Ya nada. ¿Así de...? ¿La chuleta ya la hiciste antes o no? Ya. No, la chuleta la puse como la compré en la carnicería. Únicamente quité huesitos y la piqué. Ah, no se cose antes. No. ¿Así va ya la chuleta? Así va la chuleta y prueba qué delicia de guiso. Ay, qué delicia. Ya probé. Pruébalo. A ver, voy a probar porque la maestra me lo está pidiendo. Pero sin dedo. Sí, sin dedo. Vamos a probar. Mira, ¿quieres, Pancho? Ay, mi hijo, mira, se le hizo agua en la boca. A cinco voy a vender el taco. ¿Quieren, muchachos? No, a cinco es muy barato, como a veinte. ¿A veinte? Riquísima. Ahora les voy a enseñar la técnica de armar una burra. Sí, ya casi queremos volar, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo vamos a preparar estas burritas? Pásate para acá para que te vaya diciendo. A ver, va a ser dos. Primero, va a ser dos. Primero, le vamos a poner frijol y lo embarramos, lo untamos, lo deslizamos y enseguida, como ya están calientitos los frijoles, porque es un platillo muy rico, así, y le ponemos, mira qué rico huele el arroz. Arroz. Este me queda bien sabroso para que veas. Le vamos a poner una cucharada o dos de arroz. Y lo acomodamos aquí. ¿Qué sigue después? Le vamos a poner un poco de mayonesa. ¿Mayonesa? Mayonesa. Aquí la ponemos un poquitito. Mayonesa. ¿La puedo extender con una cucharita, no? ¿O no? Sí. No, con esta. ¿Con esta? La ponemos aquí, porque ahorita la vamos a envolver. Sí. Y luego le vamos a poner lo que es la carne. Nuestro guisado. Nuestro guiso. Nuestro guiso fabuloso. Aquí la vamos a hacer. Lástima que Pancho y ellos no quieren por andar volando. Es que ellos son, les hace mal. Les hace mal. Míralos. Ni caso nos hacen. Ay, Elías. Echando novio. Ay, Elías, andas echando novio. Qué barbaridad, eh. Aquí ya estamos. ¿Esa qué es? Es crema de chipotle. Ah. Si quieres a esta, ponle poquito. Ahí está. Y la vamos a doblar de los lados y. Voy a ir preparando otra, maestra. Claro que sí. Con las tortillas. Aquí. Para que todos coman, para que todos coman. Voy a vender los tacos a 20, saco para la gasolina. Óigame. Sí, oye, sí. Oye, mi querida Rosina, hay que recordarle a la gente, por favor, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo va a ser el asunto? En el Facebook, la Casa de Rosina. Ajá. O en YouTube, también igual. En el Facebook, la Casa de Rosina. Voy a mostrar cosas preciosas. Ok, perfecto. Aquí vamos a calentarla y aquí las vamos a ir, nos vamos organizando para ponerlas en un plato. Acá está el plato. Aquí en un plato. Mientras yo voy a estar preparando acá. Porque aquí va a haber para todos. Oye, qué delicia. Es una receta sencilla, mi querida Rosina. Muy sencilla. Maravillosa, que podemos preparar en casa. Sobre todo. Y aquí estamos haciéndolo, ¿no? Sobre todo para que todos disfruten ese día. ¿La chuleta ahumada es cara? Algo. No tengo ni idea, ¿eh? Algo, algo. Pero tienen que buscar. Pero es rendidora. Muy rendidora. Mira nada más, rinde mucho. Y aquí la vamos a bañar con un poquito de crema de chipotle. Mira, ya te estoy haciendo. Sí, porque sea para todos. Está, ajá, para todos. Rosina, es un gusto que hayas venido como cada miércoles. La gente espera tus recetas rápidamente. Claro que sí. Denle like, ¿dónde te pueden encontrar, mi querida Rosina? En Face, la casa de Rosina. Y acuérdense, pregúntenme qué quieren que les hagamos de cocinar con mi buen alumno Augusto. A la mamá está ahí, le pasó otra. Claro que... Pásale, Jackie, pásale. Jackie, vente para acá. Ven por acá para que pruebes, Jackie. Ven por acá, ¿no quieres? Ando preparándote acá unas burritas bien buenas. Prueba. Ándale, Jackie. Y ahí está, la casa de Rosina. Búscala en Facebook para que esté... Mira nada más, Jacqueline, qué delicia. No, no. Órale. Ándale. Me voy a preparar una porque esa no... Quiero ver tu técnica de preparar de burritas. No, 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 voy a abrir una. Ay, gracias, Rosina, ahorita lo probamos. A ver si para mi negocio lo llevo a abrir, ¿eh? Oye, pero es para los papacitos, ¿no? Ahí está. Es que quiero ver la técnica de enrollarte el burro. No, las hace la maestra. Ah. Yo no me dedico a la enrollada, fíjate, esa sí te la debo. ¿No? No, para nada. Menos, si no, no se puede enrollar. Ahí está. Rosina, ahí te va otro. Ahí está. Y ahora sí, señores, vamos a probar. A ver, pues. Muchas gracias por estar aquí, Miguel Rosina, en la casa de Rosina. Gracias. Búscala, por favor. Ya saben, los miércoles cocina con Rosina. Y ¿sabes qué? Vas a comer delicioso. Está riquísima. Te espero en mi casa, en el Facebook, para tomarnos un rico cafecito. Me encanta el café.